Lo mejor de Angélica ¿Podría quitarse la sotana? No es solo su intuición Tiene una orden judicial Sino también sus respuestas No directamente Pero si no me entrega voluntariamente la sotana Se la tendré que quitar a la fuerza Intuición criminal El lunes 5 por la noche Nueva serie en AXN